El Estado de Guerrero Los han matado Les tiraron emboscados Como si fueran venados Sabían que eran de valor Por eso no les hablaron De todos esos valientes Se cantan muchos corridos Y todos los traicioneros Se quedan en el olvido Voy a contarles un caso Que allá en Chima pasó Se festejaba una boda Cuando Isidoro murió González estaba alegre Tomando con sus amigos Cargaba un cuerno de chivo Pero no traía ni un tiro Con ventaja y cobardía Su concuño lo mató Con una pistola escuala Por la espalda le tiró Lo hizo por robar el arma El momento aprovechó Ya cuando estaba tirado Corriendo se lo llevó Y si Doro era valiente Por eso es que no le habló Con hechos había demostrado Que si tenía su valor Lucila Hernández Lucila Hernández lloraba Sus cinco hijos también Decían mi padre está muerto Ahora que vamos a hacer Amigos ya me despido Cuídense de una traición Hay cobardes asesinos Que te matan sin razón Con el camino Y yo me despido Con el camino Te desafío Y yo me apete Cuídense de una traición